¡Hey! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Bueno, como ya pudieron apreciar en el video de demostración es un arreglito en tono de la mayor, es un arreglo cromático si está un poquito difícil, pero pues no es nada del otro mundo con mucha práctica, te va a salir a la perfección ok, ya lo hice rápido, ahora vamos a empezarlo a explicar despacio, es un arreglo corto, pero muy bonito que se escucha muy bien, si lo sabes ejecutar a la perfección te va a salir chingón, y obviamente meterlo a tiempo así que ya lo hicimos rápido, ahora vamos a empezar a explicarlo paso a paso para que te lo aprendas, comenzamos ok, vamos a empezar con la primer parte, ok, tono de la mayor que es esto ok, sexta cuerda, suelta luego sexta cuerda, cuarto traste luego regresamos al segundo luego la quinta, suelta luego la sexta, cuarto traste luego la quinta, segundo traste y la quinta al aire ok, yo creo que todo ya se sabe en ese pequeño arreglito sale sexta al aire sexta, cuarto traste sexta, segundo traste quinta, quinta, segundo traste y quinta al aire ok esto y ahí viene lo que es como la pequeña cromática pero aquí tienes que usar la pua alterna porque para hacerla con el down picking o hacia abajo está un poco difícil o si se puede pues, pero tienes que tener mucha velocidad en la mano ok, el arreglito ya hicimos la primera parte entonces de aquí vendría la otra parte sexta cuarto traste quinta al aire quinta, segundo traste quinta, cuarto traste cuarta al aire cuarta, segundo traste cuarta, cuarto traste tercera al aire tercera, primer traste y tercera, segundo traste ok entonces sería así ok ya tenemos esta parte entonces es así entonces otra vez la segunda parte pisando cuarto traste quinta al aire quinta, segundo traste quinta, cuarto traste cuarta al aire cuarta, segundo traste cuarta, cuarto traste tercera al aire tercera, primer traste y tercera, segundo traste ok entonces ya tenemos esta parte ok terminando aquí y aquí terminamos en esta nota tercera, cuarta, segundo traste y luego nos regresamos a la cuarta, cuarto traste cuarta, segundo traste cuarta al aire ok esto tercera pisando cuarta, cuarto traste cuarta, cuarto traste cuarta al aire quinta cuarto, cuarto traste quinta, segundo traste y quinta al aire ok entonces terminamos aquí en esta nota nos regresamos cuarta, cuarto traste cuarta, segundo traste cuarta al aire quinta, segundo quinta, cuarto traste perdón quinta, segundo traste Y quinta al aire Ahí termina, ok Ritmo tres cuartos Ok Entonces Esto lo tenemos que hacer despacito Y esto Lo difícil es lo de la segunda parte Lo puedes hacer puro para abajo Pero es más difícil Ok Pero yo te recomiendo que lo hagas puro alterna Y luego le da otro sabor Para el sonido Bueno familia Ahí quedó este pequeño arreglito en tono de la mayor Espero les guste A mi en lo personal me gusta Como suena Y de hecho recomiendo que lo hagan Con puro alterna Porque es diferente el sonido Diferente el saborcito que le da Porque puro para abajo También se escucha chido Pero es diferente Pues diferente el sabor ¿Ya escucharon? Así que bueno Te invito a que Nos regales un like Es gratis A que te suscribas También es gratis Que actives la campanita de notificación Es gratis también Y que es un comentario Que nos sirve de mucho Para nosotros Así que te invito a que te lo aprendas Y ya sabes Si te lo aprendiste Y ya lo ejecutas Chingón Mándanos por Instagram ¿Sale? Para ver Cómo vas mejorando Y cómo vas avanzando En esto de los arreglos Y todo ese rollo Así que si quieren echar una platicada Con nosotros Nos vemos en Instagram Ya les digo Mándenme sus videos O etiquétenos Y nosotros lo vamos a compartir En nuestras historias También en Facebook Así que ya saben A darle Machín Y nos vemos en el próximo video